Ok, ok, esto es Arcano desde la Colmena Studios, aquí con Plaf, Real Freestyle Real Freestyle para vosotros, estoy mirando la ventana Por eso no me quedo en branco con cada verso hardcore Miro la ventana y parezco un francotirador, perdón, si lo estoy haciendo no soy el perdedor La peña me mira y yo les miro a ellos y les digo no, no sois capaces de pasar, vais a fracasar Si Arcano saca estilo se convierte en el zar de Rusia o de cualquier otra comunidad Me da igual en el rap, yo tengo verbal, habilidad, lírica, máxima, mi práctica, verás que no es la típica Tampoco es una mínima crítica artística, solo es rap, solo son flow, solo soy el cabrón Que lo hizo bien en español, perdón, me meto un par de alcohol, o tres, o cuatro, cinco, brindo y ya está, no Oh, sigo siendo ese cabrón cuando rimo, no te timo, ni escatimo, ni pido perdón Oh, este es mi partido campeón, no te mueves, no, yo muevo a tu peón Perdón, si sigo siendo ese personaje que va por ti con estilo salvaje Que no, que no va con traje, que no, que no va a contarte, que no, que simplemente te trae una porción de arte Oh, sí, por eso cubre este fraseo, es como un paseo por el lubre Tú ves que no estoy en YouTube, oh, sí, ay, da igual, esto se sube Departo el coxis, estoy por las nubes, soy como Rossi, te adelanto y tú dices que What, what the fuck, what the fuck, Arcano no está haciendo tíos, puro rap Simplemente es mi enfermedad, ya verás que yo no represento mi pirilidad No, yo represento el rap, represento paz, represento esta mierda que me hace moverme Man, man, oh, me flipa el rap, simplemente te improviso, te traigo buen plan Como plan B, como Valentine's, oh, intentadlo pero no os caigáis Oh, es normal que os atraigáis, pero da igual, Arcano improvisa y se pura los guys Ay, yeah, puro rap aquí desde el norte de España Vengo de visita y me suelto un freestyle Ah, para todos vosotros, bichas Ah, cabrón, ya no sé improvisar, pero cinco minutitos, me escribo una letra y suena así ¿O qué? Joder ¿Cómo tarda en romper esto? Oye, mira Ya soy el Prat 2015, Rafeo No por el morbo, sino por asqueo Me quedo en mi queo Un sábado noche, un miércoles bebemos Y si mañana hay dos clases, pues me llevo al profe de ciego La química en vernos, estás entre el público Antes pasé por la barra y me deshubico Pongo un cubito más alto, rompemos el hielo Después el colchón de tus padres y ven algo tierno Cielo Soy otro cerdo, de acuerdo Búscate un pijillo lerdo, yo ya ni conservo El limpio de mi suela, suelo ser estiércol Mierda para el sucio, gozo para las moscas del pueblo Único a mi especie No desprecies este sex appeal Otras quieren ser mis y no saben ni coger un libro No sé qué suena mi móvil, puse tono vibro Y solo respondo cuando tengo un whatsapp de mis bros A veces me lío, otras lúcido Casi siempre no digo ni pío Pero vuelo como espiro de dragón, tío No sé qué cojones digo ¿Será que he bebido algo de funk? Pillo mierda del backstage Más miedo escénico que cuando juego al Dead Space No, mentira Ya me dijo alguna que era un sinvergüenza Cogí de American Pie todas mis influencias Y no, no haré más temas de fútbol Ahora solamente voy a romper el culo a esos rappers No iré a Red Bull Me quedo en el parque a improvisar En un banco con un litro de Anstel Betts